Bueno, antes había hecho el video pero estaba en fotos, jiji, detalles. La primera vez que desguaso un colchón, va, desguaso, bebé. Deslano un colchón, esquilo un colchón, y arrancando las mechas. Esto de cargar a mano, espero no sacarle la costura, sino después. Y ahora la cosa, a ver, esto es como una operación, pero solo espero no pincharme con la aguja de colchón y lo que haya perdido acá adentro. Siento como desplumar un pollo, pero me siento como si estuviera esquilando una oveja. En todo caso es en el poeta esquilo. A ver, aquí le arrancamos las mechas así, a ver, a ver, quién se la merece mejor. Y ahora vamos a mostrar paso a paso cómo cargamos el colchón. Como no tengo cargadoras, porque no soy le guardiaux, no tengo que hacer la mano. Pero nada me va a detener para lograr mi objetivo. Nubarrones de lana y polvare en el viento. Que no van a fallar, porque si no, ay, si no, don José los emplantea y ordena el centro. Son un gato de juguete, vacas, chusas, naranjeros, que ni fusiles tenían en alpargata y en pelo. Ahí vamos. Listo, ya tengo un poco para lavar. Y vamos a la cuarta lavada. En realidad la sexta, porque las dos primeras fueron a mano. Pero cuando descubrí que existían lavarropas, dije, guau, qué invento. Uy. A ver, a ver. Menos mal que estos hilos son gruesos. Voy a conseguir este para hacer las bolsitas motainay. Motainay, né. Motainay, motainay, motainay. Motainay, tená, né. La anolina, ¿alguien quiere? Motainay, motainay. Gracias.